Para algunas especies, el tiempo en el planeta Tierra se está agotando. Con la caza furtiva, la destrucción de su hábitat y los efectos del cambio climático, los seres humanos somos la mayor amenaza para la supervivencia de las especies en peligro de extinción. En este vídeo veremos 12 animales que están a punto de desaparecer para siempre. Número 1. Rinoceronte de Java. Actualmente, se estima que solo quedan 67 rinocerontes de Java en todo el mundo, lo que convierta a esta especie de rinoceronte en peligro crítico de extinción en una de las especies de mamíferos grandes más amenazadas de la Tierra. Una subespecie continental del rinoceronte de Java fue declarada extinta en Vietnam en 2011. Solo pueden encontrarse en el Parque Nacional Uyunculón, en Java, Indonesia. Número 2. Vaquita marina. La vaquita marina es una especie de marsopa, nativa de un área muy pequeña en el extremo norte del Golfo de California, México. Con un promedio de 140 o 150 centímetros de longitud y pesos de no mucho más de 45 kilogramos, es el más pequeño de todos los cetáceos vivos. Para el año 2015, la población total era de 97 delfines. En 2017, perdió el 67% de su población, quedando con menos de 40 individuos. A finales de 2018 y principios de 2019, se estimaba que tan solo quedaban entre 10 y 15 miembros de la especie. Este es un claro ejemplo de lo rápido que puede desaparecer una especie. Estoy trabajando en un próximo vídeo de los animales extintos que ya nunca podremos volver a ver. Si no quieres perdértelo, suscríbete y activa las notificaciones para estar al día. Gracias por apoyarme. Número 3. Gorila de montaña. Durante décadas, los gorilas de montaña han estado sometidos a la caza incontrolada, las enfermedades, la pérdida de hábitat y los estragos de los conflictos humanos. Su número se desplomó y ahora se les considera en peligro de extinción. Las montañas Virunga, que se extienden por las fronteras de Uganda, la República Democrática del Congo y el Parque Nacional de los Volcanes de Ruanda, albergan a más de 600 gorilas de montaña. Número 4. Kakapo. Los kakapos son los terrestres nocturnos de Nueva Zelanda y otro ejemplo más de un animal llevado al borde de la extinción por culpa de los humanos. Esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción, con solo alrededor de 140 individuos restantes. Alguna vez fueron comunes en Nueva Zelanda y la Polinesia, pero ahora habitan solo dos pequeñas islas frente a la costa del sur de Nueva Zelanda. Una de las principales amenazas para los kakapos es la depredación de especies introducidas como gatos y armiño. La reacción natural de un kakapo es congelarse y mezclarse con el fondo cuando se siente amenazado. Es eficaz contra los depredadores que dependen de la vista para cazar, pero no del olfato. Las hembras también dejan el nido sin vigilancia cuando encuentran comida, dejando los huevos a disposición de los depredadores. Las medidas de conservación intensivas significan que la población está aumentando ahora, lo cual es muy positivo. El problema es que la diversidad genética es baja entre los kakapos restantes, lo que podría afectar a la supervivencia en el futuro, especialmente si son afectados por una enfermedad. Número 5. Gavial. Los gaviales son cocodrilos de la India que se alimentan principalmente de pescado. Tienen hocicos largos y delgados, con un gran bulto en el extremo, que se asemeja a una olla conocida como gara, que es de donde obtiene su nombre. Pasa la mayor parte del tiempo en ríos de agua dulce, y solo dejan el agua para tomar el sol y poner huevos. Desafortunadamente, el número de gaviales ha disminuido desde la década de 1930, y lamentablemente este gran cocodrilo ahora está cerca de la extinción. Su declive se debe a varios problemas, aunque todos fueron creados por el hombre. La pérdida de hábitat, la contaminación y el enredo en las redes de pesca representan algunas de las mayores amenazas, junto con los cazadores furtivos, que les matan para su uso en la medicina tradicional. Número 6. Atún rojo. Las poblaciones de atún rojo han disminuido drásticamente, debido a la sobrepesca y a la pesca ilegal durante las últimas décadas. No solo el atún rojo del Atlántico, sino también el atún rojo del Pacífico y el del Sur. La disminución de la población ha sido impulsada en gran medida por la demanda de este pescado en los mercados de sushi de alta gama. Los métodos de captura del atún han avanzado a lo largo de los años, pero la conservación y la ordenación del atún no han evolucionado tan rápidamente. Los científicos creen que el colapso del atún rojo en el mar Mediterráneo puede conducir a un fuerte aumento de la biomasa de cefalópodos como el calamar, lo cual afectaría negativamente a la población de sardinas. Número 7. Tortugas marinas laúd. Las tortugas laúd reciben su nombre por su caparazón. Es la especie de tortuga marina más grande y también una de las más migratorias, cruzando los océanos del Atlántico y del Pacífico. Las tortugas laúd se encuentran en los océanos del Atlántico, Pacífico e Índico. Las zonas de anidación de las tortugas laúd del Pacífico se encuentran en las latitudes tropicales del Pacífico Oriental y Occidental de todo el mundo. La recolección extensa de huevos y la captura en la pesca son las causas principales de su disminución. Playa Grande, en Costa Rica, es uno de los mejores lugares del mundo para ver estas enormes tortugas laúd durante todo el año. Número 8. Leopardos de las nieves. Se estima que hay entre 4.000 y 6.500 leopardos de las nieves en la naturaleza, pero para los científicos es difícil saber con certeza su número. Están clasificados como vulnerables por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Los leopardos de las nieves viven en las regiones montañosas del centro y sur de Asia. En la India, su distribución geográfica abarca una gran parte del Himalaya Occidental, incluidos los estados de Hamú y Cachemira. En el Himalaya, los leopardos de las nieves viven en áreas alpinas altas, principalmente por encima de la línea de los árboles y hasta los 5.000 metros de altura. Número 9. Delfines iraguadi. El delfín iraguadi es una especie urialiana de delfín oceánico, lo que significa que hace la transición entre el agua salada y el agua dulce. Carecen del pico característico en la cabeza aerodinámica de la mayoría de los delfines. En cambio, tienen un hocico romo y una frente alta y redondeada. Los delfines del río iraguadi habitan un tramo de 190 kilómetros del río, entre Camboya y la República Democrática Popular de Lao, y son escasos. Se estima que todavía existen 92 individuos. Los delfines son un indicador importante de la salud y el buen manejo de los recursos del agua dulce, y su declive podría indicar un declive potencialmente devastador en la salud de todo un ecosistema fluvial. El mejor lugar para poder observar estos delfines es Campi, a unos 15 kilómetros al norte de Kratie, en la carretera de Sambor, en el sudoeste asiático. Número 10. Rinoceronte negro. Los rinocerontes negros, la más pequeña de las dos especies populares de rinocerontes africanos, debido a su labio superior en forma de gancho, son las especies en peligro de extinción que se encuentran en África. Su población ha llegado a reducirse hasta en un brutal 98%. El animal ha sido llevado al borde de la extinción. Estos rinocerontes están sujetos a la caza furtiva y al tráfico en el mercado negro, por sus dos cuernos únicos. Su recuperación ha sido extremadamente difícil, pero los persistentes esfuerzos de conservación y la ayuda de ONGs y voluntarios han duplicado su población desde un mínimo histórico, hace aproximadamente 20 años, a al menos 5.600 rinocerontes en la actualidad. Número 11. Ballena franca glacial. Fueron los balleneros los que le dieron nombre a la ballena franca glacial. Son gigantes gentiles que permanecen cerca de las costas y pasan mucho tiempo en la superficie, alimentándose de zoplacton, lo cual las convierte en un blanco fácil para la caza. Casi fueron exterminadas por los balleneros, por su carne y su grasa rica en aceite. Actualmente solo quedan alrededor de 400 de ellas, y solo unas 100 hembras son reproductoras. En la actualidad están protegidas y su pesca es ilegal, pero la recuperación de la población es lenta. Las hembras no se reproducen durante los 10 primeros años de su vida, y después de dar a luz, tan solo volverán a criar después de los 6 años. Todavía están en gran riesgo de extinción, y los choques con los barcos y el enredo en los aparejos de pesca son algunas de sus mayores amenazas. El tráfico de embarcaciones también genera ruido que interfiere con su capacidad para comunicarse. Las ballenas utilizan el sonido para encontrar pareja, localizar comida y evitar a los depredadores, así como para navegar y hablar entre ellas. Número 12. Paloma manumea. Siguiendo el ejemplo de su pariente, el extinto dodo, las palomas manumeas están desapareciendo a un ritmo alarmante. Tan solo viven en Samoa, y actualmente quedan entre 70 y 380 en estado salvaje, sin poblaciones cautivas que ayuden a los esfuerzos de conservación. Son aves escurridizas, y raramente son vistas. En el pasado, la caza ha jugado un papel muy importante en su declive. Hoy en día es ilegal cazarlas, pero todavía se matan de forma accidental durante la caza de otras especies. Actualmente, una de sus principales amenazas es la pérdida de hábitat. Grandes áreas de su hogar han sido despejadas para hacer espacio a la agricultura, destruidas por ciclones o tomadas por árboles invasores.